¿Qué es la carretera de Zacatecoluca? Nuestras comunidades van a tener, al tener mejores vías de acceso, porque el mal no se lo están haciendo al ministro, no se lo están haciendo al Estado, sino que se lo hacen a miles de habitantes que vivimos en estos sectores, en estas comunidades. Bueno, como jóvenes le pedimos a los señores diputados de Arena que ya no bloqueen más el paso al financiamiento de las carreteras. Aquí los jóvenes lo que necesitamos son empleos y esta obra va a traer muchos empleos. En nombre de las comunidades de Zacatecoluca le pediría a los diputados de Arena que por favor quiten el bloqueo al financiamiento que se está dando para la construcción de la autopista, ya que va a venir a generar desarrollo a nuestras comunidades. Ya no es posible que sigan bloqueando el desarrollo de las comunidades, sobre todo las comunidades pobres. Les pedimos a los señores de Arena, por favor, basta ya. Gracias. 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 Gracias.